Tus labios son mi vicio, por un beso tuyo todo lo arriesgo Y tu corazón palpita con el mío, es el tiempo perfecto Beso a beso me di cuenta que te necesito, voy yo al caer Así como eres, yo quiero tenerte Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vicio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio Besame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio Tú me sanaste el corazón, le diste olvidar lo que estaba muerto No creí en el amor, porque no era el momento y es que fue un aviso, me aviso Si no te entiendo, yo me pongo mal, te necesito conmigo No déjame de lo que tú demigas Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio ¡Gracias! ¡Gracias!